Ha tenido acompañamiento también por parte de militantes que han venido a apoyar a su imagen, a su persona y de hecho su trabajo en el Consejo. Sí, realmente tenemos un gran equipo y aprovecho la oportunidad para agradecer y saludar a todas las personas que nos acompañan en este espacio político que conduce al CIDES Salomón, que han venido hoy a hacer acto de presencia, a acompañarnos a todos los concejales que pertenecemos a este espacio. Y bueno, y así de una manera de mostrar que realmente el trabajo que venimos haciendo es muy importante, tanto en el ámbito social como en el ámbito de gestiones. Y bueno, acá están apoyándonos y decirles que nosotros estamos para eso, para trabajar. Y agradecerles que también sean un granito de arena que nos permite llevar a cabo todo, porque este equipo de trabajo, estas personas que hoy nos han acompañado, son quienes conforman el día a día de todas las tareas que nosotros venimos realizando en la ciudad de Famaillá. Se le ha escuchado atenta a la Intendenta y usted estuvo muy atenta también en cuanto a las obras y proyectos que ella tiene. Sí, hay muchas obras que realmente sí se hicieron y otras que están en proceso, supongo, porque todavía no las vi. Esperemos que todas se lleven a cabo, porque en sí, si todo esto, lo que la Intendenta expresó en el día de hoy se realiza, son muy beneficiosas y van a favorecer a muchos vecinos de nuestra localidad. ¿Cuál es el último proyecto que has presentado y que de hecho ha tenido una buena emoción dentro de las sesiones del Consejo? Bueno, se presentaron muchos proyectos, como la pavimentación o bien la solicitud de adoquinar la calle de Colonia 6, que es una arteria realmente muy concurrida por vecinos y que es muy utilizada para poder acceder a la Escuela Diego de Rojas y a la Escuela de Comercio. Son muchos los niños y jóvenes que transitan y deben asistir a las escuelas, y que los días de lluvia es una arteria en muy mal estado, intransitable. Entonces esperemos que esto se los lleve a cabo y que este año sea un año en donde todas las presentaciones que realiza el Consejo Deliberante a través de ordenanzas, resoluciones o minutas sean tenidas en cuenta. Porque no son algo que se nos ocurre a nosotros los concejales, sino son pedidos de los vecinos de Famayá, son necesidades de los vecinos de Famayá. Entonces esperemos que esto este año se revierta y que no queden dormidas en un cajón o en otras papeladas, sino que se las ejecute, porque son, como te decía, pedidos de los vecinos de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!